El miércoles a la noche en la previa del partido Uruguay-Japón, nos vinimos hasta la Universidad Federal de Arrio Grande do Sul. Ahí se llevaron a cabo durante toda la jornada diferentes actividades en el marco de la Semana de Uruguay. Por la mañana se llevó a cabo una actividad sobre semejanzas y diferencias entre el gaucho y el gaullo, con la participación del ballet juvenil folclórico del Sodre. Y por la noche el tango y su magia ganaron realmente a la gente. Se llevó a cabo lo que decíamos, un espectacular show del tango, con la participación de reconocidos profesionales en la materia. Vamos a dialogar en la ocasión con la cónsul general en Porto Alegre, el ministro Liliana Buonomo, que nos habla precisamente sobre lo que ha sido dicha actividad y además habla sobre la preparación del consulado de cara a lo que será la presencia de miles de uruguayos visitando la ciudad de Porto Alegre, motivados por el partido entre Uruguay-Japón por la Copa América de Selecciones. Liliana Buonomo, cónsul general, gracias por recibir a Entre Líneas. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta Semana de Uruguay Show Tango. Gracias a ustedes por venir a buscarnos para que nosotros podamos mostrarles a los uruguayos desde Porto Alegre lo que se puede hacer un consulado general. En este caso, nosotros hoy estamos festejando un nuevo aniversario del natalicio de Artigas y por eso elegimos, frente a un proyecto promovido por la Prefeitura Municipal de Porto Alegre, elegimos esta semana en que teníamos este aniversario, pero además el partido de Uruguay el 20 de junio. y quisimos homenajear la hermandad y la integración que existe entre los pueblos del Uruguay y del estado de Río Grande del Sur. Las cosas compartidas, las grandes semejanzas, las historias comunes. En la mañana tuvimos la disertación sobre el gaucho y el folclore, donde exaltamos la integración en materia de danza, en la música y también en la historia. Hoy a la noche tenemos el show de tango, que es un género musical muy tradicional en el Río de la Plata, pero quisimos también destacar cómo en Porto Alegre fue absorbido con una enorme energía y sobre todo un gran amor, un gran amor nació en Porto Alegre hace 100 años, este amor del puerto alegrense con el tango. Parece que cuando generalmente los bailarines y coreógrafos de tango viajaban hacia Río de Janeiro para hacer shows, hacían una parada aquí y hacían algún show en algún bar. Esos bares fueron creciendo hasta ver cientos de bares donde se hacían shows de tango, desde hace 100 años. Ahí se fue impregnando ese amor, por el tango. Exactamente. Yo cuando llegué a Porto Alegre me sentí muy sorprendida, porque no tenía conocimiento. De hecho, un uruguayo, Washington Gularte, escribió hace 3 años el libro del tango en Porto Alegre y fue a partir de una investigación muy profunda que descubre que hace 100 años que este género musical está en el corazón de los porto alegrenses. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Continuando con esta Semana de Uruguay, hemos visto un público realmente que desborda, realmente sorprende eso y es grato, me imagino, para ustedes. Sí, para nosotros la verdad que nos prestigían, como dicen los bagullos, tanta gente. Es valorar muchísimo el esfuerzo que significa para un consulado general armar dos espectáculos en el mismo día. Sí, a nosotros no sé si nos sorprende porque nos aman tanto a los uruguayos que quizás ese ha sido el primer escalón para que nosotros tuviéramos en estos espectáculos tanta gente. Hoy tuvimos, por ejemplo, más de 12 escuelas, 12 escuelas donde se enseña el idioma español, donde nosotros estábamos fomentando justamente la importancia de continuar enseñando en las escuelas municipales y estaduales el idioma. Cuando el profesor de lingüística, el doctor de lingüística Henry Lorenzena, que es uruguayo, se preguntó, a ver, ¿cuántos de ustedes, niños, que eran más de 400 niños, ¿cuántos de ustedes saben español? Sorprendió a las autoridades del gobierno del Estado y de la Prefeitura la cantidad de manos levantadas porque fue, sí, sorprendente. Y aquí en el tango ya, sí, tenemos más de 400 personas. Consul, saliendo de lo que es esta semana, volvemos un poco a lo que habíamos hablado al comienzo, el partido de fútbol de Uruguay contra Japón en el marco de la Copa América. Me imagino que un trabajo más que significativo, teniendo en cuenta la cantidad de compatriotas que van a estar llegando a esta ciudad por estas horas, ¿no? Sí, acá se calculan más de 20.000 uruguayos que están llegando por tierra y otros 25.000, 30.000 uruguayos residentes en Porto Alegre. Residentes en Porto Alegre y la zona metropolitana. La verdad es que ya estamos en 71, se calcula que salieron en estos dos días desde Montevideo, desde el interior. Y bueno, nosotros, para aquellos que no han podido sacar entradas, ya hemos convocado a toda la colonia uruguaya para recibirlos, mirar juntos el partido en la sede de un club que hay en Moinios de Eventos, cerca del consulado, que está esponsoreado por Yerba, Canarias y Baldo. Entre uruguayos todos. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el apoyo de empresas como Conaprole, Transporte Sega, Vinos Garzón, Alfajores Punta Ballena. Muy bien. ¿Y cómo impacta en lo que es su tarea esta cantidad de uruguayos en una sola jornada, prácticamente, en un tiempo tan apretado? Y la verdad que hay una palabra en portugués que no tiene traducción, que es Saudachi. Entonces, yo prefiero tener cientos y miles y miles de uruguayos aquí en un solo día y correr, y no ter Saudachi de poise, como dice ahí. La nostalgia que se le dice. La nostalgia, sí. Consulación más que amable. Muchas gracias y felicitaciones por lo que ha sido esta jornada. Por favor, a las órdenes y están siempre invitados en el consulado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!